La Universidad Autónoma de la Entidad Mexiquense Alumnas de 20 planteles de la Universidad Autónoma de la Entidad Mexiquense han revelado ser víctimas de acoso y hostigamiento sexual por sus profesores, directivos y hasta compañeros. Sobornada o intenté ser sobornada con mi calificación, el profesor se justificó diciendo que fue un metro de dedo y que me había puesto el 8 en lugar de 10 pero que tenía solución, empezó a stalkearme y empezó a mandar mensajes por los goyes que no iban y pues afortunadamente no seguí el juego, lo paré, lo bloqueé y lo eliminé pero mi calificación nunca regresó a 10. No sé, por ejemplo, tú haces una participación, pasas al frente y te está comiendo con la mirada o no sé, te hace comentarios como, tienes el mundo ganado por guapa e inteligente cosas de ese tipo que tal vez a simple vista te dirías no están tan explícitas pero son comentarios que de un profesor a un alumno es mejor restringirlos. Hemos recabado hasta este momento 50 demandas y cuatro de ellas ya procedieron ante el Ministerio Público el resto las estaremos atendiendo sin demora bajo el procedimiento de responsabilidad universitaria. Las denuncias las hacen a través de tendederos y paredes tapizadas con pancartas donde exponen a sus presuntos agresores. Algunas ya las investiga la Fiscalía Mexiquense como la de Daniel N., quien fue señalado por robo y venta de fotografías íntimas en la Facultad de Ciencias de la Conducta ubicada en Toluca. Está la denuncia que hizo la universidad el mismo jueves, una denuncia de una joven y estamos colaborando con cinco más, con cinco chicas más, está colaborando la universidad con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y posteriormente con la Fiscalía para que se formalicen estas denuncias. Tres facultades iniciaron un paro de labores, Ciencias Políticas y Sociales y Humanidades lo hicieron este miércoles y la de Ciencias de la Conducta desde el día viernes 21 de febrero. El rector Alfredo Barrera Vaca informó que desde el 2017 han sido destituidos 16 docentes, 20 separados del cargo y cuatro han renunciado. Estamos actuando y vamos a actuar, yo se lo dije, con toda firmeza, apegados a la ley pero con toda firmeza, con independencia de cargos, con independencia de trayectorias, con independencia de cualquier distintivo que tenga personal universitario. Ante cualquier falta grave vamos a responder de manera inmediata como lo hicimos el día de hoy, sean médicos, sean ingenieros, sean psicólogos, sea cualquier personal que tenga conductas reiteradas, graves de acoso y hostigamiento contra las mujeres universitarias. Otros dos alumnos también ya han sido denunciados por acoso, estos procedentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Barrera Vaca informó que la seguridad de las universitarias ha sido reforzada por los recientes hechos. Muchas de estas soluciones ya están en marcha, ayer estuve también con la secretaria de Seguridad Ciudadana, Maribel, ya se pusieron en marcha los patrullajes de policía estatal, también con nuestros pocos recursos pusimos a andar los patrullajes de policía, personal de seguridad universitaria, ya hizo presencia personal de obra universitaria para atender las necesidades materiales, que también a ellos se les preocupaban. Ya reiniciamos las gestiones por incrementar el alumbrado público, tanto la zona de prepa 3 como de la propia facultad. La máxima casa de estudios mexiquense seguirá sosteniendo diálogos con la comunidad estudiantil, sin desestimar alguna denuncia para que ninguno de los casos de violencia en contra de las mujeres quede impune. Con imágenes e información de Jessica Rodríguez, Daniel Hernández y Aleli Rodríguez, Antena 125.